¿Cómo se refiere el golpe del 9? Pero el mayor daño también, o igual daño, ocasionó el golpe de Estado del 2016, 2017, porque el golpe de Estado no solo representa la desfenestración de un gobernante, no solo es quitar un presidente, eso es uno de los tantos causales de un golpe de Estado, para definir un golpe de Estado. Pero la violación de la Constitución de la República, particularmente los artículos pétreos de la misma, el de la reelección que por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño se fijó que no podía haber reelección. Eso es un golpe de Estado. Quiere decir que las personas que asumieron el poder después de eso y que continuaron en el poder, también están actuando de manera inconstitucional y están sujetos a las penalidades que establece la misma ley y la misma Constitución de la República. ¿Tres periodos consecutivos gobernando el partido nacional? ¿Qué nos han heredado? Bueno, a este momento, y no lo digo yo, lo dicen las cifras internacionales, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Banco Interamericano, lo dice la ONU, lo dice la OEA. Las estadísticas nos indican que estamos, cuando antes ocupábamos la media tabla de los países en desarrollo, en la América Latina general, andábamos para ir cerquita de la media tabla, hoy estamos ocupando las penúltimas posiciones. Fíjense que estamos cerca de Haití y Haití sufrió una catástrofe increíble con un terremoto que hubo hace pocos años. Honduras no ha tenido terremotos desde hace, desde el BIC y sin embargo seguimos exactamente empeorando nuestras cifras de progresa, de miseria, de déficit fiscal, de déficit de la balanza comercial, todo lo estamos disminuyendo, indicándonos que estamos en una situación crítica y sin embargo usted ve que los políticos, tanto los que están gobernando como los que están en la llanura, no hacen absolutamente nada para corregir esta situación. Y si hay continuismo del Partido Nacional, vamos a tener exactamente, no lo mismo, vamos a tener peor, porque estos caballeros no han demostrado tener talento para sacar un país de las ruinas. Hay una sola razón, mencione a mí una sola razón, doctor, para que el Partido Nacional pretenda seguir en el poder. Ninguna, absolutamente ninguna, ninguna justificación. Para mí el Partido, es que el Partido Nacional no es el responsable, mire, le voy a sacar las castañas al fuego, es el grupito gobernante que nunca se identificó con el Partido Nacional. Los nacionalistas de corazón, y digo, no los que están llenos de hipocritía, los que un día arrebatan contra el gobierno y mañana están firmando pactos de unidad y una gran adhesión a corrientes internas, que es lo mismo. Usted no puede sacar ahorita en las figuras del gobierno de la República, una persona que se diga está en contra del estatus actual. No hay ninguna, todas forman parte de una sola camarilla. Por consiguiente, no nos pueden pronosticar absolutamente nada mejor. Y como oposición política, ¿qué garantías o qué opciones tenemos? Ninguna, ninguna. Lamentablemente, yo estoy con una frustración compartida por miles y miles de hondureños, en el sentido que los liderazgos políticos que se supone que son de oposición no existen. Lo que existe es un egoísmo, es una terquedad, es una ceguera, es una falsa división política. En general, hace falta políticos, porque lo que tenemos son aprendices que nos tienen en esta situación. Miren lo que ocurrió con el Congreso de la República en la reelección de las mismas personas alrededor del presidente Oliva. Miren lo que ocurrió. ¿Quiénes salieron? Los mismos que puso el partido gobernante. Y sin embargo, la oposición sostiene el 60 y pico por ciento de los votos. Y sin embargo, ustedes deberíamos tener un museo, un hall de la fama, para poner los nombres de esas personas que una vez más entregaron el país para que continúe el continuismo perjudicial que tenemos en este momento. ¿Y qué nos queda como país o como sociedad entonces? ¿Qué hacer, don Olva? Los países no se destruyen. Son los pueblos los que se convierten en pueblos más desesperadamente pobres. Yo he estado advirtiendo que hay un modelo de africanización. Y no todo el África, porque el África, independientemente de que es el continente más joven del mundo, es un continente que ha estado padeciendo de guerras intestinas, guerras tribales enormes, explotación extranjera. Sin embargo, hay muchísimos países en África que entendieron el mensaje que la sangre de miles de habitantes les enseñó a que deberían prosperar. Pero hay otros, como Chad, como Somalia, como... bueno, hay cuatro o cinco más que terminaron en las puras latas, asolados por las pestes, por la pobreza extrema. Y los países del mundo cooperantes les dijeron hasta aquí no más, termínense. Nosotros estamos en ese proceso de africanización. Nos van a decir un día estos, termínense, porque no podemos seguirles apañando sus envergüenzadas y su falta de capacidad para gobernar su país. Gracias.